Gracias a todos los que han colaborado en las páginas de Facebook, en las de festival, gracias a Nueva York, gracias a los cubanos de Nueva York, gracias a todos los latinos y a todas las personas que han colaborado para hacer posible el festival. Muchísimas gracias. Nos vemos el año que viene.